Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé 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 Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me la paso imaginando que Imaginando que La mujer aprovechó la mujer aprovechó la mujer aprovechándose cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guarde la preferencia, por ti yo guarde cut ago o en mi cabeza, la gatica no me controla Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay Nacho Tú eres mi música, eres mi letra y tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Si no hay Nacho y Daddy Yankee te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Para que goce y vacile tu baby Romántico pero le metemos brutal Más tres seres Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginándote Imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé 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 Y por siempre te amé